Como Junior Somi Reyes, así se comportaban los hijos de Enrique Peña Nieto, quienes vivieron toda clase de lujos, privilegios y hasta excesos, mientras que el telepresidente y la gaviota estuvieron en el poder. Desde suntuosas fiestas, ropa y artículos de marca, autos y viajes de lujo, fueron las comodidades que disfrutaron a lo largo y ancho del sexenio, donde la corrupción y el despilfarro fueron el sello de la casa. Estos son los lujos más enfermos de los hijos de Peña Nieto. Pues viviendo del erario público del pueblo de México, del dinero de los mexicanos. Y entonces vamos a ver este video completo, este reportaje. Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto a los tontos. Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se están sumando al chat. Y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Saquen a la luz del despilfarro de los hijos de Peña Nieto. No van a creer en lo que estaba metido. Vamos a ver este reportaje en este video completo para todos ustedes. A través de las redes sociales, Pau Peña solía presumir la lujosa vida que tenía en los pinos, sus paseos en yate y viajes alrededor del mundo. Obviamente en el lujoso avión presidencial, que sin pudor alguno llevaba a cabo la familia entera. Para ella era cotidiano mostrar sus costosos atuendos como aquellos que usara en Londres durante la visita oficial de su padre. Dicen los que saben que el vestido en la cena de gala con la reina costó más de 6 mil dólares. Alejandro Peña. El joven no se quedó atrás, pues también utilizaba su cuenta de Instagram para presumir las grandes fiestas y los eventos de todo tipo con sus amigos. Alex también hacía gala de dispendio, lujo y placer en sus reiterativos viajes de ensueño. Como su visita a la final de la Champions League en Madrid, España, en lugares privilegiados de 700 dólares cada uno. También recordemos cómo la familia gastó casi 4 millones de pesos en solo 4 días de viaje. Mismos que gastaron en perfumes, jabones y artículos diversos de la prestigiosa marca Carolina Herrera. Eso sin olvidar, su afición por los autos de lujo, ya que manejaba el Ferrari que Javier Duarte, otra fichita, le regaló a su señor padre, Nicole Peña. Como era de esperarse, Nicole siguió los pasos de sus hermanos. Y a pesar de ser la menos conocida de ellos, también ha llevado una vida polémica como cuando se filtró información sobre drásticos cambios estéticos, producto de cirugías plásticas con un costo de casi medio millón de dólares. Además de una vida de lujos, Nicole comparte en redes sociales sus relaciones sentimentales, como la que ha tenido con Alejandro Espinosa. Las gaviotitas En su momento, pertenecieron a esta opulenta familia, ya que si bien no eran hijas directas de Enrique Peña Nieto, venían en el paquete al casarse con Angélica Rivera, la popular gaviota, quien procreó a las jóvenes con el productor de televisión José Alberto Castro, hermano de la Vero Castro. Sofía, Fernanda y Regina se acostumbraron a la buena vida que tuvieron en Los Pinos, donde también aprovecharon para recorrer diversos países a bordo del avión presidencial. Ellas también son asiduas a compartir sus visitas a restaurantes de lujo y el guardarropa que poseen es de diseñador, con prendas de la marca Chanel, Prada y hasta Yves Saint Laurent, todas prendas que superan el valor de los 2.000 dólares por cada una. Sofía es actriz como su madre y sin duda la que más está llamando la atención, más por la asuntuosa vida que tuvo con su madre cuando fue primera dama que por su carrera artística. Tan solo en Instagram, posee un millón de seguidores y desde ahí muestra sus viajes a lugares como Disney o Machu Picchu en Perú, entre muchos otros. Regina y Fernanda no se quedan atrás con sus extravagantes formas de vida, sobre todo durante su estancia en Los Pinos, donde también estuvieron de gala en todos los eventos públicos y privados habidos y por haber. Pues ahí está nada para que ustedes vean cuánto dinero todavía del que robaron Peña Nieto, el que robó la gaviota con la famosa casa blanca que decía que la había ganado con el sudor de su frente, no vayan a pensar ustedes que con el sudor de otro lado, con el sudor de su frente, dice la gaviota que se ganó esa casa blanca. Pero aparte de eso, vean la opulencia en que vivían sus hijos. Y no veíamos a ningún pinche chayotero estar tomando fotografías, como lo hacen ahorita con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una casa rentada como la Casa Gris. Cuando ellos sí gastaban millones y millones de pesos del erario público. De hecho, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue uno de los gobiernos en que más desfalco al erario hubo. Y los periodistas callaban como perros cuando les ponen el bozal, ya que les daban su buen chayote, pues inclusive viajaban hasta en el avión presidencial. Los excesos del neoliberalismo cuando las televisoras tenían el poder. Y es por eso que hoy se enojan todos los chayoteros y se dicen perseguidos, porque el presidente los exhibe tal como son. En ese México en el que no había voceros del conservadurismo, porque según ellos dicen que confrontaban al poder en turno, y se ve que lo confrontaban muy bien. Ahí Ciro era muy feliz y no recibía autoatentados, culpando al presidente porque sabía que acababa en una bolsa o lo hubieran desaparecido. Todos hablaban bien del presidente y lógicamente, porque recibían su buena mochada. Y hay documentos que amparan los miles de millones que recibían durante estos sexenios de Peña Nieto. Y es que ahorita con lo de la ministra Yasmín Esquivel diciendo que hubo plaja en su tesis, que ya lo confirmó la UNAM, que eso es una mentira de Loret de Mola, color montajes. ¿A qué desmemoriados ya se les olvidó? El padre de los plagios y ningún chayotero dijo nada. Nuevamente, como buenos perros arrastrados y amaestreados, todos callaron. Peña Nieto sí plagió parte de su tesis y pues esto fue una investigación en donde la misma universidad panamericana lo confirmó. Ah, pero callaron. Porque hay gente tan estúpida de la derecha que prefiere verlos viajar. Una vez me acuerdo que un reportaje decía cuando menos Peña Nieto sí robaba con la gaviota, pero mostraban sus fotos en Instagram viajando y disfrutando. O sea, hay gente tan pendeja que prefieren que les roben y se den la buena vida cuando el erario debe ser para beneficio de los mexicanos. El erario del pueblo en México, por supuesto. Pero pues esto no es así en estos gobiernos neoliberales. Por eso andan bien ardidos del fondillo los Pedro Ferriz, el Pelón Gomis, Adela Micha. Imagínense, Aristegui, todos. Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Loret. Porque se exhibieron solitos. El presidente solamente les quitó la tapa y salió toda la podredumbre. Y extrañan esos aires de grandeza de sus presidentes cuando se, ahora sí que codeaban viajando en el avión presidencial. Toda esta bola de huevones viviendo a costillas del erario público. Qué bueno que saquen a la luz del pilfarro de los hijos de Peña Nieto. Vamos para que ustedes vean lo que callan todos estos hipócritas que hoy se dicen periodistas. Ahí está, para que lo vean. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. del canal Informa 24 de su buen amigo Charly. Los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.